como esta gente youtube tambien aqui como veo para el canal esto es de class royale y hoy voy a estar jugando class royale con mi amigo Julián entonces osea vamos a ver que pasa aqui ay bueno ya Julián aceptala, 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 aceptala ay no, no, ok, ok, pensé que me habia salido, ay por dios ok, recuerden que esta es mi cuenta baja ok, ok Julián ya empezamos mi amigo príncipe, príncipe vamos si vamos destruimos una tarra, vamos príncipe regale, no, 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 no no, no pararon mi príncipe, que asco Julián Julián ay ok no, 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 no Julián, que es eso no sabe usar como ayuda por aqui yo se que va a ser un desperdicio porque va a explotar el golem pero no ahhh, miren, no, lo mató pégale, pégale, vamos ahí esta que no se puede ¿Qué es eso? No, 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 no Ok, ok, de este lado mini P.E.K.K. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bien! ¡Vamos! Ok, vamos a echar otras dos Y Acabamos aquí Ok Siguiente Vamos ¿A la derecha o a la izquierda? A la izquierda ¿A la derecha o a la mini P.E.K.K. No sé Sí, aquí Aquí es donde voy a poner la furia ¡Esbirros! Como que tengan flechas No es de biles No me gusta decir eso Bueno Lo que sea ¡Vamos! Como que tengan fle... ¡Chas! No tienen flechas Pero Eso mató Todo nuestro ataque Cando ¡Vamos! ¡Pare cuanto la vida! ¡Tiene 220! ¡Uf! ¡No, no, 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 no! ¡Uy! Ok, ok. ¡Allá! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Vamos! Y por este lado el príncipe Vamos, 220 de vida Creo, sí Vamos Ya no, está muerta Vamos, ok La última La última La del estribo Ok, Julián, te estoy esperando Vamos Únete Ah, bueno Miércoles Dale, dale, dale Únete, esta vez sin cancelar Vamos, la última Vamos Ja Loli No, no Julián, ayúdame No, cerrado el maitra No Cae, no, se corre Lo han visto Muy bien Vamos Bebé dragón Furia, furia, furia Furia Ya sé que tenemos Pero más furia Que dure por más Vamos 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 Qué asco Ok Príncipe de este lado Vamos Príncipe, vamos Príncipe, vamos Sí No, no, no No Dale, péguenle a los esqueletos Al dragón infernal No Ya, muy tarde Vamos Ok, gente Espero que les haya gustado el video Si les gustó pulgar arriba Para más que la real Con mis amigos Y nos vemos Hasta la próxima Chao 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 Chao